Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristina y hoy os traigo un producto terminado volumen 2. Al final del vídeo os dejaré el primer producto terminado que os subí y bueno, empiezo con este producto terminado y os saco las toallitas de cocina de Mercadona, 3,50 unidades y me gustan mucho, repito, con ideas continuamente porque las uso para todo, para limpiar la encimera, limpiar lo de los fuegos, incluso el fondo del cubo de la basura también las uso y bueno, valen muy baratitas y me gustan mucho y siempre repito con ellas. Otra cosita que saco por aquí es este ambientador de micados de Mercadona también, este es olor a frambuesa y con este igual que con las toallitas, repito continuamente, vale 2 con algo y me gusta mucho y bueno, pues lo compro continuamente, cuando se me gasta vuelvo a comprar otro nuevo. Un olor muy natural, se llama Zen, también lo venden en el Mercadona, vale lo mismo que el otro y repito con él continuamente. Saco un suavizante, este es de Peonia del Carrefour, lo compré porque dio la casualidad que fui al Carrefour y me hacía falta, huele muy bien, está muy bien, si vais a Carrefour pues os recomiendo que lo cojáis pero no creo que vuelva a repetir porque Carrefour me coge bastante lejos y bueno, creo que hay otras opciones que me cogen más cerca que me gustan también. Otro producto de limpieza que saco es el Sanitol, lo he terminado ya y me gusta mucho pero voy a probar marca blanca porque he visto que hay gente que recomienda la marca blanca y es muchísimo más barata, así que voy a probar con la marca blanca y si me convence pues no creo que vuelva a repetir con este porque este es caro, vale? Este bote creo que vale 3 y pico. Un suavizante por aquí, este es de la marca Día y este es de Violeta. Con este repito porque me gusta mucho y huele muy muy bien, huele entre dulce y ácido, tiene un olor así muy bueno y el olor que deja la ropa es buenísimo. Otro producto de limpieza, van a salir todos a la vez y esto es un detergente para lavadora de la marca Lavandera, la antigua Lavandera. No sé ni dónde lo compré, la verdad, creo que en Carrefour. Y me ha gustado, limpia bien, pero bueno, yo uso las pastillas del Mercadona y no creo que repita con él más. Más productos de limpieza. Un mistol de la marca Mercadona, Bosque Verde, el que me gusta, el que siempre os recomiendo. Os dejaré también en la cajita de información un vídeo que subís de productos de limpieza favoritos y en él sale este mistol que me gusta mucho y bueno, repito siempre porque cuesta 99 céntimos y lava muy bien. Sale una mascarilla de Acai Berry, de la gama Acai Berry. Esta es antioxidante y según pone aquí es una mascarilla cremosa y gruesa para rostro y cuello. Hidrata, suaviza la piel activamente. Me ha gustado mucho y repetiré con ella. Esta vale 80 céntimos creo, me ha dado para 3 usos y bueno, deja la piel muy bien y repito seguro. Bueno, un juguero bucal de menta. Siempre, si no compro este compro otro, siempre hay alguno en casa. Saco esta mascarilla de Mercadona, de la marca Sissi. La venden en Mercadona y esta es de aloe vera con barro del mar muerto. Bueno, esta mascarilla me encanta. La uso para cuando voy a la playa, a la piscina o me da el sol en el rostro y tengo la piel irritada. Pues en ese caso, cuando llego a casa me pongo este tipo de mascarilla. Esta en concreto me gusta mucho. Me alivia un montón y como lleva lo de vera, pues calma las pieles quemadas. Buenísima. Cuchilla de afeita de Cobirán. Sin más. Esta mascarilla que es de la marca Folio, esta es de carbón y tiene también algodón. Que es rica en minerales para mantener la piel sana y radiante. Así que nada, me ha gustado mucho. Deja la piel bastante limpita. Las mascarillas de Folio es que me gustan mucho porque son muy baratitas y hacen muy bien su función. Saco estas toallitas desmaquillantes. Estas son de la marca Cosmia. Que no sé ni dónde las compré. Pero bueno, la marca es Cosmia. Y me han gustado un montón porque están súper empapadas. Y quitan muy bien, desmaquillan bastante bien. Y a mí que tenga, que esté empapada, me gustan mucho porque hay algunas que vienen más secas que una mojama. Y es que no hacen nada, no te limpian bien, te raspan, en fin. Esas me han gustado mucho. Como no, sale un potenciador de perfume del Mercadona. Que os digo ya de esto, pues que me encanta. Y repito, este es el de Cobirán. Es de cereza y huele increíble. Increíble. Huele a los caramelos de cereza que comprábamos de chico, pues guau. Y cuesta creo que son 99 céntimos. No perdura el olor mucho en el cuerpo, pero nada más por bañarte y está oliendo así un ratito, mola mucho. Así que os lo recomiendo. Yo lo compro en Cobirán, ¿vale? Además es de la marca Cobirán, lo pone aquí. Esto es una crema corporal de Jojova. Me encanta. Es una de mis favoritas. Es del Mercadona. Esto lo cura todo. Rozadura, hidrata. Cuando viene de la playa quemada. En fin, que me gusta mucho. Yo repito con ella siempre. Porque me hace muy bien la función. Otra mascarilla de la marca Folio. Esta es de Ginseng. Tiene esencia altamente concentrada de extracto de Ginseng rojo que ayuda a obtener una piel revitalizada y suave. Las vitaminas presentes en el membrillo y el extracto de Ginseng permite mantener el equilibrio entre aceite y humedad en el rostro. Me gustan mucho. Todas las mascarillas de Folio que he probado hasta ahora me han gustado mucho. Dejan la piel muy bien, muy calmada, muy hidratada. En fin. Está muy bien. Y las venden en materiales. Saco este spray solar, spray corporal de Lidl. Esto lo sacan cada cierto tiempo en Lidl. Y es maravilloso. Me gusta mucho. Esta gama de verano de Lidl me gusta mucho porque huele muy bien. Tienen esfoliantes, tienen crema para pies, para manos, esfoliantes de manos, la crema. En fin. Que es muy buena. Hidrata bastante bien. El hecho de que sea así en spray está muy bien. Y bueno, vale muy baratita. Y sobre todo el plus que le veo es que huele muy muy bien. Esta de manos de crema de manos de Cialia. Y bueno, pues está bien, pero tampoco es nada del otro mundo. Un desodorante de Dove que es el que uso siempre y me encanta. He hecho una noción de limpieza que me dio mi amiga Vero de la marca Zeta Fil. Y me ha encantado, me ha encantado. Limpia muy bien, deja la piel muy hidratada, muy calmada. No la he usado para desmaquillarme, pero la he usado por las mañanas. Me ha dado para tres usos. Y la he usado por las mañanas antes de irme al trabajo. Y la verdad es que me dejaba la piel muy muy bien, muy limpita. Así que me ha gustado. Lo que pasa es que no voy a comprarla porque tengo otros limpiadores que me van muy bien. Y me funcionan. Así que nada, pero si algún día quiero probarla, pues la compraré. Esto es un aceite de aguacate de Mercadona. Esto me dijo mi amiga Patrick que iba muy bien para el pelo. Y la verdad es que va bastante bien para el pelo. Me lo he echado un par de veces para el pelo. Y lo deja muy bien. Y bueno, trae bastante cantidad y no vale muy caro. Creo que son 3 euros, 4 euros, incluso menos. Y es un aceite, pues bueno, una opción para el pelo que va muy bien. Esta es otra mascarilla de la marca Folio. Esta es de banana. Y es una mascarilla con esencia altamente concentrada de extracto de banana. Que gracias a la fibra y vitamina hace la piel más brillante. Con efecto de aclarado. Remueve las células muertas y proporciona humedad e hidratación al rostro. Me ha flipado. O sea, todas las de Folio ya he dicho que me gustan. Pero esta es que me ha flipado. Me gusta porque me ha dejado la cara blanquecida. Pero de limpia. Que hace su función, vamos. Que es estupenda. Esta es una mascarilla que compré en Vita 33 para probarla. De la marca Mustus. Mustus. Y esta no me ha gustado. Porque me ha dejado la cara pegajosa. Trae aguacate. Trae... A ver, máscarilla de compuestas. De apio, brócoli, té verde, ciruela verde y extracto de aguacate. Que calma y hidrata la piel. Me ha dejado la piel pegajosa. Y yo si me deja la piel pegajosa, no quiero. Porque la sensación de piel pegajosa no me gusta. Así que no repito con esta marca. Esto es un tónico de Jolica Jolica. Es una muestrecita. Gucera se llama. Y bueno. Ni fue ni fa. No he sentido nada del otro mundo, la verdad. Hecha con la máscara de Etnia, la marca Etnia. Me encantan algunos productos de la marca Etnia. Sobre todo sus geles. Pero también me gusta su base de maquillaje. Y por supuesto, su máscara de pestaña. Esta máscara de pestaña es maravillosa. Cuesta, creo que son... Pues no sé decir lo que cuesta. Pero que no es muy cara. Y es maravillosa. Lo que pasa es que ya no me queda. Está súper gastada. Pero cuantito gaste todas las máscaras que tengo. Que tengo 200.000. Volveré a esta como mi base favorita. Porque es la única, la única con la que he conseguido pestañones en una sola pasada. Es que es magia. Magia. Así que os la recomiendo mucho. Saco esta cremita de manos de dos. Es un spa de noche. Dice. Bueno, yo me la aplicaba por la noche. Y bueno. Pues bien. El olor es muy relajante. Es muy típico de noche. Pero para mis manos que son manos súper... Ahora las tengo rey. La verdad. Pero trabajo con lejigüe. Con productos de limpieza y todo eso. Y las manos se me ponen fatal. Para mis manos me viene corta. ¿Vale? Para unas manos que no estén fatal. Que sean unas manos normales en el diario. Yo creo que puede funcionar muy bien. Y el olor que tiene por la noche. Es un plus. Porque es que es muy relajante. La verdad. Y ahora saco estas dos muestritas de la misma gama que os enseñó el tónico. Uno es la emulsión y la otra la crema. Como con el tónico, pues ni fu ni fa. Saco un delineador negro de ojos de Carlos de Roma. Me gustan mucho estos delineadores. Tenía otro de labios rojos también que me gustaba mucho. Tenía otro azul. En fin. Que van muy bien. Y lo venden en los chinos. Y es muy baratito. Y si no te puedes gastar mucho más, pues va genial. Tiro esto porque se me ha puesto malo. En la prebase de Too Faced. Esta prebase me encantaba. Pero la fui el otro día a usar. Y se me había puesto malo. Ya lleva mucho tiempo abierta. Y no me arriesgo porque es la zona de los ojos muy delicada. Entonces la tiro. Pero que es muy buena. También tiro este gel line de Mercadona líquido. Porque cada vez que me lo pongo me escuesen los ojos a morir. Y bueno. También está medio seco ya. Yo este no lo recomiendo. No me gusta. Y también tiro esta máscara de pestañas. Esta es D-Real de Benefit. Esta me venía una muestrita en una revista. Y la tiro porque está también más seca que una moja más. Pero el cepillito me gusta un montón. No me quedo con el cepillito. Y tiro el caja. Tiro esta base que también lleva muchos años abierta. Y esta era súper mala. Esta es de la marca Madera. Y bueno. La tiro porque. Ya os digo. Estará mala. Tiro este caja. Que me regaló alguien. No me acuerdo quién. Porque. Está sequísimo. Y aparte. Es que esto yo. No sé cómo ponerme. Lo pone el palo ese. Pero vamos. Que esto es típico de Marruecos. O algo así. Pero vamos. Lo tiro porque es que. Está muy seco. Y tiro también esta sombrita de las color Tattoo 24 horas negra. Porque también está súper súper seca. Mi delineador favorito en crema o sin crema del mundo es este de Maybelline. ¿Vale? Bueno. Cayo. Pero. Además está súper súper gastado. Pero se me ha secado. Así que. Lo tiro. Pero que es buenísimo. Es mi delineador favorito. Aunque ahora no uso delineadores en crema. Y apenas líquido. Porque estoy muy vaga. Y me hago la línea ahí con el lápiz y fuera. Luego también. Esta crema de. También de la marca Zeta Fil. Que también me la dio mi amiga Vero. Es una crema hidratante. Me ha encantado. Me ha encantado. Tanto la crema como. Como la emulsión limpiadora. Me ha encantado. La verdad. No conoce esta marca de nada. Y. Genial. Si queréis probar productos buenos. Esta marca. Os va a ir muy bien. Y ya tiro. Ese lápiz negro de Mercadona. De. Ay de Mercadona. De H&M. Que está ya súper gastado. Y tengo miles. Y bueno. Pues no voy a tirar. Porque tampoco es nada. Del otro mundo. Y nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis podido sacar. Ideitas. Si habéis probado algún producto. Pues me lo contáis por los mensajes. Por los comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Chao.